Te salchicha, te comeré con tomate Tomate pero unas vacaciones Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro ¡Uy, hay que huir en media hora! Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta el oscuro ¡Ay, el bigotito pobrecito se lastimó la cara! ¡Ah no! ¡Aquí era desde chiquito! No me pidas, muerto, si tú nunca me prestaste Recuerden, enanos, yo sé dónde viven ¡Sí, en tierra firme, botejón! ¡Vuelve cuando quiera, barrigón! Adiós, gordito ¡Saltar, a saltar, vamos todos a saltar! Uno menos siete son diez, cinco por cinco son seis negativos Yo puedo, yo puedo Me engañaré solito Socio, mira eso ¿Qué? Me trajo jojoba que voy, tu novia solamente juega contigo Escucha Oye, en eso Es el llamado al apareamiento de la hembra de Lee Estoy a punto de ser derribado y aplastado por miles de chicas Tranquila, señorita El dios del amor ha vuelto Los sordos me están tirando por DM Me dicen, tú suenas muy heavy ¡Amigos! ¡Porque a la pandilla, sí! Es como si nunca te hubiera sido, pero sí ¿Ramos? ¿Prisos? No, son solo tres ¿Qué maldita vaina yo digo? ¿Qué digo? Ahora quieren ser mi enemigo Niños, los amigos Amigos, los niños ¡Ay, miren qué lindos! Bueno, ¿dónde están las chicas? ¡Hambrientas por Ramón! Ramón, te fuiste mucho tiempo ¡Ahora hay mucha más competencia, hermano! ¡Contra esto es imposible! ¡Te voy a matar! ¡Toy desacatado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no es caliente! Tú, conmigo, hermoso huevo ¡Ya! Tú, conmigo, lo dudo Al menos lo duda Quisiera decirte buen hijo de tu madre Pero tú eres doctor